se ha dado a conocer una lista de candidatos idóneos para ocupar la Fiscalía Anticorrupción, esto por parte de Comisiones Unidas del Senado de la República, la Comisión de Justicia de la Comisión Anticorrupción. Y esta decisión se pospuso un mes. Voy a platicar al respecto con Fernando Herrera, el coordinador del PAN en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, con el gusto de saludarte. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, ¿cuál fue la razón por este retraso, esta posposición? Es ya la... pues me parece que ya van varias veces que se pospone este proceso para nombrar al fiscal anticorrupción, Fernando. Sí, mira, de las entrevistas informales que hemos tenido con varios de los que se han inscrito y con opiniones recogidas entre la opinión pública, hemos llegado a una conclusión y esa conclusión de análisis es la siguiente. Necesitamos darle plena autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, hacer que trascienda a la actual administración y garantizar que no dependerá de un fiscal general, sino que tiene condiciones plenas de autonomía de gestión y presupuestal. En las condiciones que está actualmente adscrita a la PGR no garantiza el papel para el cual se está convocando. Por eso, hemos definido con los otros grupos parlamentarios hacer un análisis y definir la ruta. Empezarán las comparecencias de los aspirantes a la Fiscalía, pero de manera paralela una reedición a la ley, a los ordenamientos que tengan que ver con la constitución de esta Fiscalía para garantizar su plena autonomía. Y una vez que se logren estas reformas, entonces sí, proceder a hacer el nombramiento correspondiente. Las comparecencias iniciarán de los aspirantes y nosotros estaremos trabajando en la modificación de la ley. ¿Cuándo comenzarán las entrevistas, Fernando? Yo creo que la próxima semana, en unos momentos más, nos reuniremos con la Comisión de Justicia, detallaremos el calendario y se les empezará a citar. De la misma forma, empezaremos el acercamiento con los grupos parlamentarios para definir la ruta de discusión del cuerpo normativo que habrá de acompañar este nombramiento. Son 31 los que se registraron con la intención de buscar el cargo de fiscal anticorrupción. ¿Esta lista, una vez que se concluyan las entrevistas, va a haber una reducción a cuántos? A los que determine la Comisión de Justicia. Si ellos hacen la valoración de los perfiles, determinan si son idóneos o no para el puesto, nos remiten una lista a la Junta de Coordinación Política. Y ahí, en consenso con los grupos parlamentarios, haremos una propuesta al pleno. Ese es el procedimiento. Yo confío en que podamos avanzar de manera ágil, que se exprese la disposición y voluntad de todos los grupos parlamentarios, que se venzan algunas resistencias, y poder tener fiscal anticorrupción en este mismo pecado. ¿Tú crees que en general hay satisfacción, digamos, por parte de los senadores con quienes se han inscrito? Es decir, ¿hay la convicción de que de esta lista podría salir el próximo fiscal, él o la fiscal? Mira, hay muy buenos perfiles. Yo no quisiera anticipar calificativos a estas comparecencias que se van a tener, ni adelantar un juicio sobre el que realizarán los integrantes de la Comisión de Justicia. Creo que hay muy buenos perfiles. Hay que darle la oportunidad que comparezcan y después entrar a la valoración de carácter técnico-político en la Junta. Creo que hay condiciones para avanzar. Muy bien, vamos a estar pendientes, por supuesto. Fernando, quisiera también preguntarte sobre ese trabajo conjunto que realizarán la Cancillería y el Senado para guiar el proceso de negociación con el gobierno de Estados Unidos. Cuéntanos un poco de esto. Mira, la idea es que trabajemos de manera conjunta. El Senado de la República, como responsable de la revisión de todos los tratados que suscribe el país con otras naciones, habrá de emitir un decreto legislativo que defina principios, metas y límites de esta nueva relación bilateral. Y desde luego seremos muy puntuales en lo que esperamos en economía, en migración y derechos humanos y en cooperación. En fin, definir una guía de navegación del gobierno mexicano en esta nueva interrelación con los Estados Unidos. Lo haremos de manera conjunta. Todas las fracciones parlamentarias trabajaremos en este documento. Y desde luego esperemos que la Cancillería asuma una colaboración directa, como lo han expresado hasta este momento, y podamos trabajar en sintonía. De poco sirven los esfuerzos voluntariosos, sin una definición estratégica. Y en eso estamos trabajando. Pues muy bien. Entonces, digamos, sería un poco ya la formalización de lo que algunos llaman el cuarto de junto en este proceso de negociación. Es una forma de denominar este acompañamiento que tiene el Senado de la República en esta estrategia de negociación. No hay que perder de vista que quien hace la negociación es el gobierno federal. Y nosotros estaremos vigilando, aportando y desde luego sentando las bases de discusión, los parámetros en los cuales el gobierno habrá de establecer este contacto. Estaremos muy al pendiente. Creemos que es un tiempo de reflexión, desafío que tendremos que afrontar haciendo equipo, independientemente de las diferencias que tengamos en otros temas internos. Muy bien. Y por último, la comparecencia del canciller, entiendo que es el 28 de febrero. El 28 de febrero estará en el Pleno del Senado de la República. Haremos un formato ágil que sirva, de oportunidad de aclarar algunas de las interrogantes que pueden estar dentro de la reflexión de los senadores y en consecuencia de la opinión pública. Esperemos que sea un ejercicio de provecho para esta nueva ruta que estamos emprendiendo. Pues muy bien. Para ti, como senador de la República, pero también como coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Junta, ¿cuáles serían dos temas o los que tú quieras que te gustaría preguntarle al canciller para precisar sobre el proceso de negociación con el gobierno de Estados Unidos? Bueno, primero, habrá que saber con puntualidad qué es lo que ha pronunciado el gobierno norteamericano con detalle en materia económica. Son los capítulos que quieren revisar y de manera muy puntual también si ha existido alguna comunicación más puntual sobre la política migratoria y de cooperación que quiere establecer Estados Unidos. Si esta información se proporciona, pues podrá darnos elementos para poder sugerir, para poder vislumbrar cuál es la visión que tiene precisamente el gobierno norteamericano y en consecuencia nosotros poder actuar. Muy bien, Fernando, pues te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, es a ti. Gracias el senador Fernando Herrera, coordinador del PAN en la Cámara Alta y también presidente de la Junta de Coordinación Política de esa misma Cámara.